Mi nombre es Alcide Guzmán, me voy a representar al Cid Flutuaje. Nosotros estamos en nuestra propia plantación. Nosotros estamos produciendo productos orgánicos, verduras locales. Nosotros estamos vendiendo otros productos locales. Nosotros estamos produciendo y comprando otros con loqueros para nos motivar a seguir plantando. ¿Cuál es el motivo para que decidí participar? Con una oportunidad de participar, me dio una oportunidad de participar en Maduro. A mitad del pasado era un empresario, me conocí como un empresario de la escuela. Me dije, Maduro, es un premio, es un empresario. Yo también vine a la escuela. Empezó a dejar y me dijo que era un misterio. Me recomiendo a todos los compañeros para no tomar iniciativas y motivaciones. La participación aquí no está. El premio está satisfactorio. Lo que está satisfactorio está cumpliendo competencias, de me díprising por fuerza, de saber cuántos países lleven, para ustedes empoderar a nosotros. Quieren que los clientes no están apoyados. Quieren que sea el compañero de las economías de un país. ¡Gracias por ver!